¿Cómo están amigos de Univision 26 El Paso? Me encuentro en el centro de Dallas, Texas, en WrestleCon 2016, con compañía de lujo, las chicas de Lucha Underground, la anunciadora en el ring, Melissa Santos, y a Katrina, que es la jefa ahí en Lucha Underground, y que nada más estoy volteando mil muertes. Por favor, no te vayas a mí, estoy solo entrevistando. Sí, está justo aquí. Oh, no. Tiene ahí la piedra del poder. Yo no tengo bronca con mil muertes con Katrina. Prefiero tener una mujer en Lucha Underground siendo la jefa de todos modos. Y yo te protejo de Pentagón Junior, si bien, ¿eh? Ok. Ahí por lo menos me pongo y que me partan dos en mí primero y ya. Ok, ok. Ok, Alan, gracias. Melissa, platícanos. Menos de dos años al aire están en estos momentos en la segunda temporada. ¿Qué siente que tanta gente venga a verlas ustedes? Se siente, bueno, acá o en total. En general, dinos. Es que se siente bien bonito saber que tenemos el apoyo de toda la gente en casa, que ve Lucha Underground. Todavía no se ve en todas las... En todos los... Bueno, digo, solo se ve en DirecTV. Todavía no sale Verizon. Entonces, saber que todos están apoyándonos y están aquí con sus camisas. Y vienen y se quieren tomar fotos con nosotras. They want the Lick of Death de Catrina. O sea, es que bien el show. Es algo bien lindo. Y sí, me encanta. Y Catrina, lo que estamos hablando de menos de dos años en el aire. Y nos vemos gente... I saw from France, from Italy, from England that came up to you guys. ¿Cómo se siente que te siente que te siente que te siente que te siente? Es increíble. Es increíble. Es increíble. Lo que hemos hecho en lo que hemos hecho en un corto periodo de tiempo. Lo que vamos hacer en seis meses, un año de ahora. Es... El producto es, por lo menos, el mejor tipo de producto out there. You watch where you're going to get wrestling and movie, TV-esque style of a show. You know, nobody's doing it like we are. So, and we're just growing and getting stronger and stronger as a company and as a group. And, you know, we're all supportive of each other. And it's just amazing that the world is jumping on board so quickly the way they have been. So, we're very grateful. And absolutely. De lo que estaba platicando, Catrina, es de que el programa también tiene aspectos televisivos. Las dos señoritas son actrices, ¿eh? Y de primer nivel, Melisa, tienes proyectos muy importantes ahorita en el futuro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué se siente? O sea, estás en un programa de lucha libre, pero también en un programa de televisión que está rompiendo barreras, que está haciendo las cosas diferentes. Me siento afortunada, le doy gracias a Dios, de ser parte de Lucha Libre, porque me ha abierto muchísimas puertas, trabajar con luchadores y actrices, chicas como Carly también, que ella también era luchadora en WWE. Y es tanto talento, tanto talento integrado en un programa de tan diferente, a un nivel tan alto. El nivel de producción es increíble. Si ustedes tengan la oportunidad de ir a Lucha Underground en Los Ángeles, van a ver cómo es la producción. Está tan muy bien. Está tan muy bien, está tan muy bien, está tan muy bien, está tan muy bien. Está tan un nivel, ¿sabes? Y es un nivel más grande y más grande y más grande. Estaba a South by Southwest. Un soldado show. Un soldado show. People couldn't believe also that we were selling, that we had, they sold some tickets at the end for only $10. They were like, we would have paid more. We would have paid whatever it was just to be there. There was a line of people outside. I felt like we were at the temple. I don't know about it. Yeah, yeah. It was incredible. It was, there was no difference, and that's, I don't know, for me that was like the big turning point. And now iTunes and, you know, sister companies are coming in. Orange ones, MGM. MGM has merged with, merged with Mark Burnett, yeah. It's crazy. No, and, ¿y ellas estuvieron, qué fue las más pasadas, antes de pasar a Nueva York? Oh, estuve en Nueva York haciendo un signing también. Y, este, allá la gente con una, con mi cara en sus camisas, o sea, me saca Dios, like, wow, okay. Estamos también. Es algo que se está, y todo el mundo se está dando cuenta de Lucha Underground. Y en menos de un año y medio. I don't know how long we've been shooting, like, this now? Maybe the show. The show has been shooting. It's almost two, it's going on two years. Almost two years, yeah. Which is insane. Yeah, right now you guys are shooting the third season, right? Yes. And we just got extended for the third season. Yeah, I believe. Fourteen more episodes for the third season, which pretty much is going to guarantee there's going to be fourth, number four coming in. Five, six, seven, eight, nine, ten. I know, yeah. And then we'll continue to grow. I can't believe it's almost been two years, though. I know. It's going fast, but it's exciting. There's people who, I don't know why, maybe because El Rey is not in that many cable systems, but that they haven't seen you guys. Tell them. Nos tienen que ver. Póngale El Rey. No, you haven't seen it. Now you can. I mean, there's no reason to miss out. It's on iTunes. And you can buy full seasons and episodes on iTunes. Season one and two. Yeah, season one and two, and catch up, you know, because we're really just getting started. You can also download it on Sling, but you're only going to see the episodes that are current. Okay. So Sling is an app. You download it straight to your phone or to, like, your, I don't know, whatever, like a Roku or whatever device you can use or smart TV. You download it, and you're able to watch, like, you know, Hoech Underground, current Hoech Underground, but you have to get it on iTunes. Or I hear people from, like, the U.K. are, like, oh, I steal it from the Internet. I don't know. I'm not going to say anything. I'm not going to say steal it. Don't steal whatever that means, you know, but just watch it however you can. I don't endorse anything, but just I endorse Lucha Underground. If you're out in Timbuktu and there's only Internet, you know what I mean? You do what you got to do. And that's the thing. Mucha gente, este, hace lo que, lo, lo que tienen que hacer, o lo, para buscar a Lucha Underground. Este, um, parece que el señor del 559 está aquí junto a mí, este, cage. Jaula. La jaula, 559. No, no. No, they're talking. Cage. Cage. Yeah. I was afraid of Mil Muertes coming, but then I see you right here, and I'm like, You're good. No, but señoritas, muchísimas gracias. Se los digo como reportero y conductor de televisión y también como aficionados, felicidades por su producto. Congratulations, you got an amazing product. Y como dijo Carly, temporada 4, casi un hecho, pero yo les auguro que haya otras 10 más. Este programa, si siguen así como van, van para mucho tiempo. Pero aquí para Univisión 26 del Paso, Melisa Santos, Katrina, las estrellas del programa de Lucha Underground, miércoles 6 de la tarde, el Rey Network en El Paso, Texas. Time Warner Cable también los tiene. Ahí los pueden ver, así que sintonicen todos los miércoles. iTunes también, si no han bajado, metasen a iTunes. En el UK, en Londres todavía no, pero en Canadá también, pero en iTunes tienen que bajarlo. La primera temporada y la segunda temporada está ahorita, es de... Ya disponible. Ya disponible, sí. Perfecto. Señoritas, muchas gracias. Muchas gracias. Katrina, muchas gracias. Melisa, entrevista exclusiva a Univisión 26. Gracias.